Quien busca amor y sonreír Encuentra al bien su propio fin No hay despertar en un lugar Sin mar, sin pan, con pan y hogar No existo y soy, soy el cumial Pureza en flor, pobreza en sal Levántame, brota ilusión Se acarerá del corazón Profundo amor, ¿por dónde vas? Mira el color de mi soñar Buscando ser mil veces bien Y no breñar sin su poder La vida va con quien quiere Sufrir y hallar su caminar Levántame, brota ilusión Se acarerá del corazón La vida va con quien quiere